hola amigos de youtube les habla el usuario vanete en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo ingresar al evento aseo de invernal y cómo desplegar su ejército primeramente damos clic en donde dice página del servidor buscamos donde dice aseo de invernalia bueno en esta oportunidad les enseñaré un poco la experiencia del combate y luego procederemos a narrar el asedio en sí bueno acá en la parte inferior central hay tres cuadraditos damos clic a esta cruz o signo positivo luego elegimos a los comandantes y damos clic en marcha bueno para atacar al enemigo simplemente damos anti clic y el ejército desplegará para atacar al enemigo bueno espero que les haya servido este pequeño tutorial ahora pasamos a narrar el asedio en sí bueno amigos de youtube esta oportunidad les enseñaré en qué consiste el asedio de invernalia y cómo ganarlo antes que nada te pediré apoyo a mi canal suscribiéndote y dando like y dejando sugerencias en la caja de comentarios para ver qué debemos mejorar en los próximos vídeos bueno sin más rodeos empezamos dos alianzas seleccionadas de distintos servidores pelearán por el castillo de invernalia con el propósito de ganar recompensas como son una aceleración de tropas de comandantes recursos y más bueno el juego consiste en capturar 10 bases cada base obtienes puntos por minuto como se capturan esas bases posicionándote con el ejército desplegado medio minuto y sin caso estuviera la base el enemigo pelear por esa base tal y como estás apreciando en este vídeo también obtendrás puntos con la captura de la estructura en el centro de la parte superior derecha del mapa que es invernalia en sí pero ésta tiene un cooldown como logras apreciar en la parte del vídeo una bolsa de oro con minutos contando esto significa que requiere un tiempo para la captura de estos recursos como tienes esos recursos posicionados posicionándote con tu ejército en la parte de invernalia y como los obtienes pues llevándonos a un castillo que sea de tu propiedad en este caso mi equipo es el azul tengo que llevarlo a cualquier castillo azul que esté ocupado y h y y ¡Suscríbete al canal! 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 Puntos dando como ganadora la alianza. Batallas y más batallas pero como verán no es tan difícil la derrota del enemigo en sí. Solo hay que tener estrategia y saber cuándo atacar. No se debe atacar a lo loco ya que perderán sus tropas y tendrán que gastar recursos de curación para recuperar las tropas perdidas. Pero esto en sí no pierdes tropas en sí sino solamente en ese momento las pierdes. Pero si termina la partida verás que estás con las mismas tropas que registraste para el evento. Otra cosa que también aconsejaría yo es estar con la gente unido. No cada quien va por su lado sino cada quien debe estar unido. Y como te había aconsejado anteriormente tener más de una cuenta para la obtención de bases que son 10. Ya que el máximo puntaje por minuto que se obtendrá de las 10 bases son 1620 puntos por minuto. Y a más puntos mayores recompensas como te había dicho al inicio del video. Medallas de comandante, aceleración de tropas, recursos y más cosas. Muchísimas gracias. ¡Guau, mi mamá! ¡ usamos de forma sin voz! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!